Música Por tercera vez donantes de Río Blanco Matiguas y del extranjero enviaron sus donaciones en víveres y ropa para familias afectadas por los huracanes y otayete en la costa caribe norte de Nicaragua. Estamos bien, en nombre de Dios estamos ayudando. Estas son las familias más pobres, las que fueron más afectadas. Familias que fue afectada gravemente, tanto en los techos como los sembrados, los teneres que tenían. Y hoy pues nos sentimos agradecidos con Dios. Entre Rosita y Bilgui entramos a varias comunidades donde según sus habitantes aún no habían recibido alimentos. Estamos específicamente en la comunidad La Yacixa, a varios kilómetros de la carretera principal que va entre Rosita y Puerto Cabeza. El huracán se le llevó la casa. Toda, toda, así, todo así pues salió fuego. Estoy con mi niña, que mi niña es enfermita, es descapacitada. Gracias por venir a apoyar. Durante nuestro recorrido pudimos observar que en la misma vivienda viven hasta cuatro familias, ya que otras las perdieron por completo. ¿A usted Dios y al pueblo? Ok, gracias. Acaba de hacer una donación acá en el Danto Número 2 aproximadamente a más de 60 familias. El caso de alimentos no han venido por primera vez aquí en el Danto Número 2. Y le agradecemos mucho a los hermanos, hermanas, donantes que pusieron este granito de arena. A ustedes también, verdad, que andan en esta gira, que no es cerca, es una gira bastante largo. Mala Potranca. Bien, porque en realidad aquí los han abandonado, tal vez no habían venido. Ayuda de otros lugares, pues. Yo me siento alegre, contenta con Dios, con la ayuda que ha estado viniendo. Y le agradezco a Dios y a todos los donantes. Agradecer a los hermanos del Nicaragua y del extranjero en nuestra ciudad de Río Blanco también. Con cámara de Otoniel Mendoza, yo soy David Mendoza, nos despedimos desde la costa Caribe Norte con la tercer donación de víveres para nuestros hermanos que recientemente fueron afectados por los dos huracanes en el país.